Una adolescente de 19 años es sospechosa de haber provocado el incendio, donde murieron 19 jóvenes y otras 17 resultaron heridas en una residencia escolar en Guyana. La policía del país sudamericano informó que las investigaciones revelan que una estudiante provocó el incendio porque la supervisora del dormitorio y un maestro le quitaron su teléfono celular. Antes del informe, un alto funcionario reveló a la France Press que la joven admitió haber comenzado el fuego y que, según testigos, ya había amenazado el sábado con quemar las instalaciones por la incautación de su móvil. Después de que la encargada le quitó su teléfono, fue al área del baño, roció insecticida en una cortina y encendió una cerilla. El fuego arrasó rápidamente el techo de madera y destruyó todo el edificio. Los bomberos llegaron 25 minutos después de comenzar el fuego a las instalaciones, donde se hospedaban 57 estudiantes. Los encargados cerraban a las 9 de la noche para asegurarse que las niñas no escaparan. La responsable de la residencia, cuyo hijo está entre las víctimas mortales, declaró que entró en pánico y no pudo encontrar la llave correcta para abrir la puerta, lo que demoró la evacuación. La estudiante que inició las llamas permanece bajo custodia policial en el Hospital Madia, mientras las autoridades buscan determinar si podría ser acusada bajo la Ley de Justicia Juvenil.